en un evento importante para el futuro de San Juan del Río y me atrevería a decir que de nuestro estado, si consideramos que somos una gran puerta de entrada al colindar con los estados de México y de Hidalgo. La seguridad de nuestras familias es un asunto que como gobierno nos ocupa y que, como sociedad, nos concierne a todos. Durante la pasada campaña política, al tener la oportunidad de platicar con miles de sanjuanenses, nos quedó claro el rezago que durante los últimos años se había acumulado en San Juan del Río, sobre todo en materia de seguridad, con la consecuente pérdida del respeto a la legalidad y al orden. Consciente de ello, el pasado 1 de octubre, al tomar protesta como presidente municipal en esta misma plaza, mencioné lo siguiente. Tengo claro que el gobierno que encabezo deberá impulsar a San Juan como un municipio seguro, con servicios de calidad, mejor iluminado por las noches y más dinámico por el día. Un municipio donde cada vez más familias tengan una mejor forma de vivir, logrando crear condiciones adecuadas para el bien ser y bienestar de todos y cada uno de sus habitantes. Al iniciar la administración encontramos un municipio literalmente oscurecido. De 22 mil lámparas existentes, 7 mil no funcionaban. Por ello, en unas semanas iniciaremos la instalación y sustitución de la mitad de esas 22 mil lámparas. Haremos un cambio de 11 mil luminarias por las de nueva tecnología LED, con lo cual nuestras calles volverán a estar iluminadas. Las 20 patrullas que encontramos funcionando tampoco han sido suficientes para un municipio con más de 300 mil habitantes, distribuidos en más de 200 colonias y más de 80 comunidades. Durante estos primeros meses hemos estado desarrollando una serie de políticas, programas y acciones que nos permitirán fortalecer el respeto a la legalidad. Nuestras familias merecen disfrutar de un estado de bienestar que nos haga sentir orgullosos de seguir viviendo aquí. A la par, hemos estado gestionando recursos económicos para continuar con la construcción de las bases que le permitan a San Juan de Río despegar con enorme fuerza y volver a posicionarse como un municipio donde se preserva y respeta el orden y la paz pública. El día de hoy celebro que todos ustedes puedan estar acompañándonos y ser testigos de esta primera entrega de equipamiento para nuestra Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Y digo primera entrega porque en algunas semanas, con el apoyo de nuestro gobernador, estaremos entregando un segundo paquete, con lo cual será mucho más difícil que los criminales se apoderen de nuestras calles y molesten a las personas o tomen sus posesiones. Para poder alcanzar nuestros objetivos en materia de seguridad, requerimos la confianza de la población en las instituciones de gobierno y la cooperación de la comunidad en el mantenimiento de la seguridad y el orden público. Aprovecho para agradecer a ciudadanos comprometidos con San Juan de Río, quienes me han pedido no mencionar sus nombres, pero sí menciono que de estas 28 patrullas que hoy entregaremos, hay ciudadanos que nos han donado tres de estas patrullas, con el único y legítimo interés de contribuir a que las cosas mejoren. A ustedes y a nombre de San Juan de Río, mi reconocimiento y agradecimiento por su confianza en el actuar de este gobierno municipal. Vamos a brindarles un fuerte aplauso a los ciudadanos que nos han donado tres patrullas para fortalecer la Secretaría. Con el apoyo del Ayuntamiento, hemos asignado recursos orientados a proteger y fortalecer a las familias y estamos tomando acciones para cuidar a nuestros jóvenes y niños. Queremos que estén seguros en las calles y que sientan confianza en las personas que están destinadas a protegerlos. Agradezco a todos ustedes por su presencia, les ratifico mi compromiso personal e institucional de seguir impulsando acciones preventivas y correctivas para recuperar el tejido social. Sé que juntos, sociedad y gobierno, podremos construir una realidad distinta y recuperar esa tranquilidad que tanto anhelamos. Muchas gracias a todos, en especial a usted, señor gobernador, por su presencia en San Juan del Río. Estaremos siguiendo las instrucciones de combatir con firmeza al crimen y a la delincuencia. Por el bien de las familias, que así sea y que viva San Juan del Río. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.